Me siento egoísta, malo, tengo miedo por Augusto, por ti. Y yo tengo tanto miedo de perderte, de que todo se acabe. Misa, mi amor yo, yo te amo, te amo. Ay Santiago dime que nada nos va a separar, mi amor. Solo la muerte, mi amor. Se muerde, no se mueve, por favor un médico, un médico. Señores, permítame, por favor, soy médico. Ese señor parece que está muerto. Vale, déjame ver. Augusto, que es un hombre capaz de hacer feliz a cualquier mujer. Y no te lo voy a negar, todavía me gusta. Bueno, y entonces, ¿por qué fuiste a buscar a la calle lo que tenías en la casa? Porque no lo tiene todo, por eso. Ah, tú lo dices por el dinero, ¿verdad? Por los reales. O sea, que el otro le sobra. Santiago también es un hombre preactivo. No te vayas a creer. Además es inteligente, es un profesional. Y sí, sí, vive bien, tiene buena posición económica. Hay que ver que tú sí tienes las agallas bien hinchadas. Por eso que estás, ¿cómo estás, mi hijita pregada? Porque nunca te has conformado con lo que has tenido. ¿Y qué es lo que he tenido yo, Brunilda? ¿Ah? ¿Tú me lo puedes explicar? Una madre que me echó a la calle, eso. Una chica que me recogió a cambio de trabajar para ella. Un esposo que me llevó a su casa para compartirlo todo con las hermanas. ¿Pero no es eso? ¿De qué te quejas, chica? Si has tenido papa y techo seguro. Pero eso no es todo, Brunilda. Porque la vida no es del tamaño de este pueblucho que apesta. En la vida hay cosas. Cosas que se compran con real, con bastante billete. Y la única manera de concebirlo es o papeando la calle. Para encontrarlo. O buscar a tu marido que se lo dé. Ah, sí, sí. Es que tú crees que todo se puede comprar con el dinero. Hasta la dignidad. Pues estás muy equivocada. Eso sí es verdad que no se puede comprar. No, no. Pero que bien se disimula cuando uno carga un trapo fino arriba en el cuerpo. O cuando te brilla el techo con una joya. Ah, ahí sí. Ahí sí. Es la mujer digna. La señora respetable. Que todo el mundo te inclina cuando pasa. Que nadie se te monta encima. No, no, no. Tú estás enferma, Margarita. Tú lo que estás es tratando de justificar tu sinvergüenzura. Ahora, lo que a mí no me cabe en la cabeza. Es cómo puedes tener tú esa cara tan lavada chica. Y acostarte con el otro. Y después ir sonriendo a la casa de tu marido. Ya no lo entiendes. Y yo dije, mi marito. Ya te lo dije. Una bruja me dijo que un hombre iba a venir a cambiarme la vida. Que me iba a dar todo. Y bueno, que solo iba a tener una sola oportunidad para poderlo disfrutar. Para poderlo disfrutar. Y como te fui yo, me gustó y me di nada. El hombre me va a sacar de abajo. Y por eso no dudé en estar con él. Por eso cuando yo entré a este hotel, me dije, Margarita, este es tu único chance para conseguir el mundo. Para entrar al mundo que tú tanto quisiste en la vida. Y no todo este mundo de porquería que siempre viví. Pero bueno, ¿tú crees que valió la pena, Margarita? Te quedaste sin tu marido. Te quedaste sin el otro. Estás sola, mija. ¡Sola! Somos amigos. Usted tuvo un accidente. Isabel, yo sé que te debo una explicación, que lo menos que tú esperabas de mí es que fuese yo misma la que te diera este golpe. Pero pasó. No sé en qué momento, ni cómo, ni por qué, pero simplemente pasó. Conocer a Augusto me hizo entrar en un mundo completamente desconocido para mí. Isabel, entiende, yo crecí en medio de gritos, de discusiones, de hipocresía. Y lo vi, un hombre grande y fuerte que lloraba por su hermana. Y hablaba con tanto, con tanto amor, un amor profundo de su familia, que hasta sentí a Vivian. Oye, Bárbara, por favor. No, Isabel, no. No, yo necesito que tu visión, yo necesito tu perdón. Yo vestido de negro, tu vestida de blanco, con un velo tapado, tu cariño cariciosa. Es percorrer tu cuerpo con mi beso, con mi piel. ¿Qué te pasa, amor? No sé, me siento extraño. ¿Por qué extraño? No lo sé. ¿Te siento, mamá? ¿Por estar aquí conmigo? No. No, 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 no. Lo que no sé explicarme es una sensación extraña. Como si... ¿Qué pasa? Algo pasó, Santiago. Es un presentimiento. Y es algo que me da mucho miedo. Yo creo que es mejor que recoja mis cosas y me vaya. Yo no te estoy botando en mi casa, Bárbara. Lo sé, pero es que no se trata de eso. ¿Sabes? Yo te juro que yo nunca he creído. Ay, ya, Bárbara, por favor. Mira, yo en estos momentos no quiero hablar más de eso. Yo no escucho, yo no pienso. Mira, yo no estoy bien, Bárbara. No lo vas a estar mientras yo siga en tu casa, mientras yo siga viviendo aquí. Mira, Bárbara, yo creo que ya... Pero ni vale la pena que sigamos hablando de él. Total. Yo no tengo la palabra. Pero yo sé lo que siento por él. Mira, Bárbara. Yo sé que tú no tienes a dónde ir. Y tú y yo... No soy amigas durante años. Quédate, Bárbara. ¿Qué pasa? La señora que cuida a las niñas. Estoy llamando a Silvia. ¿Ale, Silvia? ¡Lisa! ¿Dónde está? ¿Dónde metiste? Ah, bueno, estoy aquí en casa de Santiago. Disculpa que no te había avisado. Ay, Dios mío, estoy aquí que estoy... Que me vuelvo loca, chica. ¿Qué pasó? ¿Y Augusto? No sé nada de él. Él no está aquí. No sé dónde se metió. No sé a quién llamar. Tú tampoco estabas. Pero es mal que llamaste. Discúlpame, bueno. ¿Y Isa, qué pasó? Tú hablaste con Augusto. ¿Le diste la verdad? Sí. Augusto ya lo sabe todo. Yo le dije la verdad. Dios mío. ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué dijo? Está muy mal. Está... Está muy herido. También conmigo porque... Porque yo no le dije antes lo que había pasado. Ay, Dios mío. Augusto seguramente fue a buscar a Margarita. Ay, ayúdate que no aguantan los nervios, chica. Bueno, hermana, yo me voy ya para allá, ¿sí? Espérame que yo voy para allá. No. No. Te voy a llevarme a mi casa. En este momento, mi lugar...